A través de redes sociales circularon videos donde se pudo observar a más de 50 personas participando de un parking clandestino en un callejón de la calle 12 y 13 avenida Domingo Díaz. Esto forma parte del corregimiento del Barrio Sur. Según información recabada, este evento se realizó en la parte baja de un caserón conocido como el Dubai de Colón, donde las personas asistieron a celebrar su sábado de carnavalito. Actividades que se encuentran prohibidas por el Ministerio de Salud por la crisis sanitaria de la COVID-19. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para suspender la actividad mientras los fiesteros huyeron en estampida por los callejones de este lugar. Diez personas fueron aprehendidas. Vamos a escuchar declaraciones por parte de miembros de la Policía Nacional y coordinadores de los jueces de paz sobre estas aprehensiones. Sí, inmediatamente se estaba dando entre eso de las 11 y 12 de la noche. Inmediatamente nuestras unidades proceden y se logra capturar a 10 personas las cuales fueron enviadas a la autoridad competente. De ellas, cuatro cancelaron sus respectivas multas y otras se mantienen todavía a orden de autoridad competente. Muchos salieron corriendo, pero es importante señalar que en Colón se dan muy pocos estos casos. Son casos aislados. La mayoría de la población está cooperando con esto y con la Policía Nacional y adopta su medida de seguridad sanitaria. Sanciones van siempre de los 100 o 200 dólares hacia arriba. Aparte de eso, como todos saben, también está el decreto que como medida accesoria también se manda la lista para lo que es la Secretaría de Innovación para efecto de poder que se les suspenda lo que es el vale digital. Las autoridades reiteran a la población colonense a no relajarse contra el nuevo coronavirus a pesar de la disminución de los casos activos en este sector del país.